Con un solitario gol del juvenil Rodrigo Herrera en el minuto 71, San Pablo Municipal derrotó en casa 1 por 0 a los Gallos del Platense de Zacatecoluca en la final de ida del torneo Clausura 2019 en la segunda división. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas al finalizar el encuentro. No podía desmeritar el trabajo que estaban haciendo en los primeros 45 minutos, pero nuestro fútbol no salía, no había enchispazos de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer acá. En el segundo tiempo, si ustedes vieron, incluso tuvimos para el segundo gol, el equipo mejoró, tocó mejor la pelota, que es nuestra costumbre. Lógico que ellos también hay que valorarlo, tienen muy buenos jugadores con mucha experiencia. Al final, por eso digo, el resultado, aparte de que nos favorece porque vamos con cierta ventaja, lo conseguimos ante nuestra gente, que de alguna manera creo yo que están motivados por ver el equipo trabajar. Sí, nosotros trabajamos durante la semana sabedores que este iba a ser, como todas las finales, dura, y iba a ganar el que cometieron error y el que lo supiera aprovechar. Y gracias a Dios supimos aprovechar ese error y sacar un buen resultado aquí en casa. Sí, nosotros vamos a trabajar durante la semana mentalizados en ir a ganar allá y hacer un buen partido. Una pelota parada a favor de nosotros, nadie se quedó al rebote, ya lo habíamos hablado, pero como les digo, faltan 90 minutos, porque me habían dicho que era un equipo que jugaba, pero si ustedes lo vieron, lo que se dedicaron era a pegarnos, a no dejarnos jugar, a golpear, a amarruguerías. Entonces, el día domingo, primeramente Dios lo esperamos en casa y esperamos que el domingo sea diferente la situación y aprovechemos nuestra localía. La verdad es que la presión desde que venimos acá, pues porque ellos en los últimos partidos han metido goleadas acá, verdad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros venimos a plantearnos bien y no nos venimos a echar atrás. Nosotros venimos a proponer y a tratar de hacer un buen fútbol. Se estuvo bastante friccionado a veces por la buena marca, verdad, que se tenía en el medio campo, pero yo creo que la gente no se puede ir satisfecha, que dio un buen espectáculo los dos equipos. El juego de vuelta de esta serie final en la segunda división será el próximo domingo en la cancha de Teco Luca en San Vicente y el que logre la victoria se enfrentará al campeón de la apertura 2018, el vencedor de Santa Elena, por un lugar en la primera división del fútbol nacional. Desde la cancha Valle Mesa en San Pablo, Tacachico y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanaticos Plus, Milton Aparicio.